¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal y bueno, 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 parece que está la cosa muy, muy, muy bien y bueno, pues de momento, siguiendo ese micro camino que queríamos. Bien, dice aquel, no hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado. Esto es totalmente asumible por hacienda, al final nunca te lo dan, se lo quedan ellos, para sus mierdas, sus planes, sus historias. Esto es lo que hacen los gobiernos, el Estado, y de un color y de otro, o sea, no nos vayamos a confundir. Bueno, lo hacen de una manera, de otro lo hacen de otra, pero al final siempre nos encontramos con lo mismo. Gobiernan pepitos, luego los otros tienen que apretar, luego los otros se lo vuelven a gastar, luego los otros tienen que apretar, pero al final lo que pagamos los pagamos nosotros. Ellos viven de la política. En fin, eso, no hay mayor cinismo que el de aquellos que reclaman para sí lo que nunca han dado. Bueno, decía Albert Einstein, que yo creo que más o menos todos lo conocemos o queremos, decía, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. ¿Cierto? Y aún así nos dicen que cada vez leemos menos libros. ¿Será porque cada vez leemos más o vemos más vídeos o nos informamos más en Internet en vez de comprar libros de papel o electrónicos, que también parece ser que están puestos en esas cuentas? No lo sé, ya veremos. De momento, ya os digo, Bitcoin haciéndolo suyo propio, tenemos algunas cosas bastante interesantes, algunas peticiones que habéis hecho que, bueno, pues están bien, igual que las que hemos visto esta mañana, que incluso ahí había alguna cosita que se podía entrar, el total market subiendo, bueno, bueno, hasta el oro, está en plano positivo, vamos a ver cómo termina todo esto. En fin, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. ¡Ja, ja, ja, ja! Y además, como dice mi niña... ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Y aprovecho esta indicación de mi niña para deciros que, como me he recibido algunos correos que me habéis preguntado, tenéis varias opciones. Podéis hacerlo mediante miembros del canal, que, bueno, os da un poquito menos, pero podéis hacerlo también mediante la web. Hay una suscripción anual que incluye el script, el Oling One, con sus cruces y todas estas cosas, que tanto utilizo yo aquí para deciros... ¿El Oling One nos ha dado la señal después de romper una línea de tendencia y todo esto? Pues este, ¿vale? Lo incluye, incluye el acceso al canal VIP, en el cual, pues de vez en cuando, solo de vez en cuando, doy señales. Insisto y sigo diciéndolo de siempre. Yo no doy señales, es decir, de vez en cuando os comento lo que yo hago. ¿Vale? No es un canal de señales. Y, bueno, y mucho más, la verdad es que mucho más que tiene que ofrecer el canal. O sea, como siempre digo, lo mejor es entrar en el Discord y preguntarle a la gente que está ahí. Si es que lo mejor, tú entras y le preguntas a la gente. Ya está. O sea, porque tú me dices a mí, tal, yo te voy a decir, pues lo que yo te estoy vendiendo es una mierda. Seguramente es lo que yo te conteste cuando me mando el suscribir. Pero, mejor que te lo digan la gente. Digo yo, ¿eh? Os invito, os invito. Bien, dicho esto, vamos con Bitcoin, que es lo importante de momento. Pues bueno, hasta el fin de semana tonto. Está más o menos manteniéndose en el precio del cierre de los futuros del CME. Tenemos aquí algo interesante, porque si, bueno, si trazamos, si trazamos, aquí tenemos varias líneas de tendencia que podríamos trazar. Pero, vamos a coger, por ejemplo, esta. Esta de mínimos, está interesante. Esta otra que tenemos aquí, de mínimos, también está interesante. Y si esta de mínimos, vale, le trazamos la acelerada que tiene, aquí hay una especie de cuñita que a lo mejor si la rompemos nos podemos ir un poquito abajo. Antes de intentar atacar esta línea de tendencia, que ya hemos vuelto a atacarla hace nada, hace un ratín, ¿vale? Os lo digo para que veáis también los micro dibujos que muchas veces se producen y dices, oye, ¿por qué ha caído? Pues bueno, hay cositas ahí que no siempre se cumplen. Y esto es algo que, por eso lo pongo el titular así, ¿vale? Formaciones. Mil cosas que se da por hecho, hombros, cabezas, hombros invertidos y no invertidos. Esa línea de tendencia con varios toques que nos da una señal de entrada y que nos vamos para arriba, no siempre se cumplen. Y hay que tener en cuenta que cuando vemos un esquema de ese tipo y empieza a producirse, cuando empieza a producirse es cuando debemos de tomar las decisiones. Es decir, lo que yo no puedo hacer es tomar las decisiones después de que se han hecho, ha habido 500 criptomonedas que han hecho ese mismo esquema. Y en la 501 yo digo, venga, me voy a decir a entrar. Y es cuando falla. ¿Vale? Creo que mucha gente le ha pasado esto. Es decir, no tomó la decisión y justo cuando tomó la decisión ya no, ya es tarde. Pues claro, claro, hay que tener en cuenta muchas cosas. Pero si un análisis técnico es bueno y sale bien y todo bien marcado, no tiene por qué salir a pesar de eso bien siempre. ¿Vale? Tenerlo esto muy en cuenta. Os lo cuente quien os lo cuente. Da igual. Lo analice quien lo analice. Como si es el mejor analista del mundo, puede fallar. ¿Vale? Pero sobre todo, cuando ese tipo de figuras en las altcoins se empiezan a producir, no quiere decir que vayan a estar así eternamente. Ni que en el 100% de los casos funcionen. ¿Vale? Ojo con esto. Bien, dicho esto, funciona muy a menudo. ¿Vale? Las cosas como son. Bueno, Bitcoin. Una hora, vamos a cuatro horas que me interesa bastante más. ¿Vale? Vemos la figura, este triangulito ya abajo aquí. Vamos. ¿Por qué? ¿Por qué está dibujado esto? Porque tenemos aquí esta zona de mínimos. Pues voy a ir a un máximo aquí. Más o menos tenemos una línea. Y por eso está dibujado así. O sea, no... Lo que me da de aquí a aquí es un triángulo. Pero no tiene por qué ser un triángulo. ¿Vale? Vuelvo a insistir lo mismo. Si baja y nos vuelve a confirmar. ¿Vale? Pues entonces ya podríamos decir algo. Pero de momento no lo ha perdido. Puede que nos den un sustito. Se nos venga abajo. Y luego voy arriba. Ya veremos. Si empieza a confirmarse con esa figura, algún toque más, porque de momento no tenemos esto, no es nada. ¿Vale? Simplemente tenemos realmente una línea de tendencia aquí que hay que romper. Pues ya está. Cuando corresponda, se romperá. Ahora, esta línea del canal, bueno, pues se ha perdido por debajo. Ahora estamos por debajo de ella. ¿Vale? Aquí se perdió. Se volvió a recuperar. Se ha vuelto a perder. ¿Y qué pasa con esta línea? ¿Vale? Que era lo que estábamos viendo en una hora. Pues que tenemos esta línea. ¿Vale? ¿Lo veis? Perfectamente por donde pasa. Además, fijaros que nos ha quedado muy bien porque están justo en los máximos. ¿Vale? De una hora. Y tengo los mínimos haciéndome una cuñita. ¿Vale? Normalmente en dos tercios de cuña, una cuña se suele romper a la baja. No tiene por qué. Vuelvo a repetir. No tiene por qué. Pero vamos a ver si se cumple. Si se cumple, pues nos iremos a esta parte que estaría bastante bien tener una oportunidad por ahí. Si no, pues oye, ojalá. Yo lo que quiero es que rompa esta línea de tendencia y nos vayamos tú de donde nos tengamos que ir. Ya veremos. ¿Vale? Pasito a pasito. Huir de esas predicciones de ya nos vamos a la luna. Porque cuanto más gente piense que todo este mercado se va a la luna, ya sabéis lo que pasa. Que antes nos metemos la castaña del siglo. De momento, y lo más importante es el esquema semanal. Vamos a ver si esto es el oro, que no quiero ver el oro. Yo quiero ver Bitcoin. Aquí creo que está. Vale. Y además quiero ver Bitcoin en SemanaBi. Volvemos a lo de siempre. Vamos a cerrar semana. Y finalmente parece, parece, ya veremos cómo terminamos. Parece que cerramos semana sin llegar a tocar la zona de RSI de la línea de tendencia. Esto a mí me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque un ataque indirecto normalmente, ¿vale? Lo que hace es que tengas una caída directa. Ataque indirecto, caída directa. Ataque indirecto, también caída directa. Pero de momento lo que estamos haciendo es acercarnos, ¿vale? Y tontear un poquito. Es más probable pasarla de esa manera que si íbamos a ir directamente a por ella. Luego tenemos una resistencia importante, pero... ¡Ay, amigos! ¡Ay, amigos! Lo que tenemos que cerrar hoy, que creo que sí se puede producir. Menos mal, ¿vale? Es de momento cerrar por encima de la media de 50. Esto es lo más importante hoy. O sea, el resto, de verdad, que os prometo que es paja. Es aire. Lo importante hoy es cerrar por encima de la media de 50 en semanal. Cualquier cierre por debajo de 45.500 aproximadamente. Mal asunto. Bastante mal asunto. Creo que también es importante cerrar por encima de la línea Nitro. Sí, pero bueno, esto va a ser posteriormente, ¿vale? Esto va a ser más para este canal y para después. De momento, esta semana, que son los pasos que tenemos que dar hoy. Y hoy, no cerrar por debajo de 45.500 o 45.550, 45.600. O sea, por debajo de la media de 50. Importantísimo. ¿Por qué? Ya lo he explicado varias veces. Y creo que no hace falta explicarlo más veces, porque si no, nos quedamos con la parte negativa. Y hay que quedarse con la parte positiva. La forma de la vela no es mala, ¿vale? Sería deseable que fuera un poquito más verdecita, ¿vale? Pero bueno, nos quedamos justo al borde. ¿Veis estos apoyos, estos cierres que hay aquí? Bueno, estamos quedando justo en ese borde. Bueno, pues la línea... Es esta línea roja que tengo aquí dibujada. Bueno, la convertimos ya en verde. Porque la pasamos, ¿vale? Esta línea en diario. Bueno, a ver si conseguimos ese cierre interesante en semana, ¿vale? Ese es el objetivo de la semana. A partir de ahí, bueno, pues el siguiente objetivo es intentar pasar lo que es el canal RSI. Este que estamos aquí, estos mínimos, destrozándonos la vida con ellos. ¡Ay, Dios mío! En cuanto a Ethereum. ¡Oh, wow! Lo está haciendo mejor, ¿vale? Esta mañana ya lo hemos visto. Y Ethereum normalmente ya sabemos que nos suele hacer, bueno, pues de guía. De guía cuando pasan estas cosas. Y la guía de momento está buena. Dominancia. Indecisión. ¡Tachán! Indecisión. Bueno, vamos a ver si nos va a hacer justo. Fijaros, ¿vale? Línea de tendencia. ¿Dónde inicia? Línea de tendencia. Que rompo. Me vengo justo a apoyar en ese punto. Prácticamente exacto. Esto no es una tendencia exacta, ya lo sabemos. Y, oye, indecisión. ¿Empezará a cambiar la tendencia aquí? ¿Será solamente porque es domingo y al final seguirá yendo abajo? El próximo episodio en tu gráfica. Ya lo veremos. El Total Market Cap, de momento bien, creciendo, queda intentando cerrar por encima de todos estos cierres anteriores. Vamos a ver si es así. Y podemos intentar romper esa línea de 200. Igual, si no la rompemos, pues más rollo. En cuanto al oro, planito, planito, planito y el resto de acciones tokenizadas esperando la apertura de mercados. Es totalmente normal, ¿vale? O sea, no hay ni una que destaque así un poquito. Alí va a 1.95, no es nada. Si creéis que hay un cero y pico, tampoco. O sea, no hay nada interesante que hayamos dicho en el fin de semana. Oye, pues ha pasado esto, ¿vale? En cuanto al oro, pues vemos que tenemos este mínimo toque, toque, toque. Esperamos que llegue a esa zona para luego tener otro rebote. Bien, bien. Es justo el rebote que esperamos para... Economizar esos futurillos que tenemos por ahí. Esas entradas que tenemos por ahí de oro. Y bueno, las altcoins. Bueno, alguien me ha pedido melos, estudio. Ya la vimos el otro día. Y bueno, tiene muy poquita vida. El proyecto es genial. Pues me ha dicho, pues oye, como músico creo que puede ser interesante. Pues, hombre, como músico, aquí lo que buscamos. Aparte, como músico es como inversor. También, ¿eh? Hay que ver las dos cosas. Entonces, está haciendo una super mega banderita gigante. ¿Vale? De la cual, pues tendrá que salir en algún momento. Y bueno, pues son un poco los márgenes que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Puede hacer el triangulito. Lo ideal de todo esto, ya que ha entrado al alza, ha entrado subiendo. Cuando tú entras en un triángulo ascendiendo, lo normal es que subas, sigas ascendiendo. ¿Pero qué tenemos aquí? Fijaros. Volumen bajando. Entonces, bueno, no es mal volumen. Pero claro, no sabemos si es buen volumen o mal volumen. No tenemos media. Si nos vamos a cuatro horas, ¿vale? Nos empiezan a aparecer las primeras. Y bueno, de momento... Tampoco es que podamos ver gran cosa. Hemos roto ciertas medias. Veis que teníamos el esquema funcional, ¿no? Básico. Línea de tendencia. Toque, toque, toque. Ruptura. Señal del All-in-One. Y la siguiente señal, la EMA-20 con la 50. ¿Veis cómo también funciona en cuatro horas? Bueno, pues entonces, desde que tuvimos la señal, pues metí un pepinazo. Bueno, o sea, esto se ha ido... Aquí una barbaridad, un 35%. Pero bueno, yo qué sé. Por haber cogido un... Aquí abajo, yo qué sé. Un 12, un 15. Pues hubiera estado bastante bien. En teoría debería de venir a intentar atacar otra vez la línea de tendencia. Vamos a ver qué hace. ¿Vale? Si la ataca... Parece que tiene esa pinta. Pues yo creo que si la ataca, volverá a caer después, ¿vale? Todavía le queda un poquito de rango ahí. En cuanto a ganadoras perdedoras, pues tenemos en la parte negativa BSW. El BSW, este, que está ahí perdiendo el TP1 y se nos va de momento a la EMA-20 a ver qué pasa. Estamos en cuatro horas y el diario, claro, es que el diario no tiene chicha ni limona. No tenemos nada para decir algo. One Earth, Sheck, Zilica, 8.91. Pero claro, después del subidón que tuvo, pues ahora lo lógico, apoyarse en lo que era la zona de resistencia que ahora vamos a rebautizarla como zona de soporte. ¿Vale? Vamos a ver que la respete. Se puede venir inclusive a estas tres mechas en un momento dado, pero yo creo que volvería a entrar rápido en esa zona. Lo ideal ahora es que, claro, es que fijaros la sobrecompra que ha tenido. Ha sido brutal que tontee un poquito un tiempecillo por ahí, ¿vale? Pero lo que digo, puede... Fijaros en la EMA-20, ¿vale? Que puede ser la madre de los soportes en este caso. Y, bueno, pues a ver qué tipo de bandera hace, si hace un estandarte, si se hunde, no lo sé. ¿Vale? VLX. Bueno, Melos lo hemos visto, que además lo tenía por aquí montado. Así no vamos tripitiendo cosas. A veces en Evoxel, bueno, tampoco hay grandes perdias. En el lado positivo, audio. Fijaros, audio y Melos. Bueno, Juego Gusto se ha venido a la media de 200. La zona de antigua resistencia. Que bueno, ahora ya no le tengo que cambiar, ¿veis? Le dejo como soporte. Debe de ser buena. Estamos en sobreventa. Todavía pueden pegar un pequeño impulso más. Y, bueno, pues si... Hace lo mismo que hizo aquí, ¿veis? Impulso, consolidación. Impulso, consolidación. Es lo ideal, ¿vale? Vamos a ver luego lo que hace. Pero está bastante bien. En Spell, los SLP subiendo un 15%. Bueno, bueno, ahí van rascando trias. 14,73 trias la tenía por aquí, o no ha sido esta mañana. HTR, 12,85. Muy bien, a por la media de 100. Peer, Idex, Compound, 10,70. Muy bien, sigue su camino. ¿Veis como después de pasar la media de 100? Bueno, pues conseguido un poquito el movimiento. Y intenta cerrar por encima. Se va a encontrar en esta zona. Es esta zona de apoyo aquí y aquí. Un pequeño bache. Pero lo normal es que vaya a por la media de 200. En el punto donde se encuentre con la media de 200. Entrará ya en la parte superior de la sobrecompra. Y, bueno, pues ahí debería de parar. A no ser que siga aquí un tiempecito. ¿Vale? Rouse también muy bien. La verdad es que se están portando muy bien las Alcoins. Incluso Cake, fijaros, ¿eh? Ya ha pasado la media de 100. Pero va por la línea de tendencia. En el momento que llega a la línea de tendencia. Yo creo que va a llegar a su tope. ¿Vale? Y vamos a coincidir con esta zona de sobreventa. Línea de tendencia. O esta zona horizontal, ¿vale? Toda esta zona puede ser una zona de resistencia súper interesante. Porque fue un soporte importante también, ¿vale? Y, bueno, así por encima visto. Vamos a ver la lista que tenemos por aquí. Tenemos por un lado Waves. A ver, ver Waves ahora. Vamos a ver por símbolo. Yo no lo veo. Es decir, Waves ya hizo su movimiento. ¿Veis? Ahora está yendo hacia atrás. Esta línea de tendencia antigua. ¿Vale? Debería de ser válida para apoyarse. Y, además, nos va a coincidir posiblemente el apoyo con la zona de máximos anteriores. ¿Veis? Línea de tendencia. Decisión al apoyo. Pues ahí es donde, a lo mejor, podríamos intentar buscar otra neta porque entra en una sobrecompra espectacular. Entonces, claro, llega un momento de recogida de beneficios sí o sí. Y, entonces, bueno, más allá de eso, de momento esperar a que repose un poco. Inclusive esta zona de máximos de aquí, 34.64 y la que coincide con los máximos anteriores al cierre que estamos hablando de, vamos a verlo, porque si no, aquí, 36. ¿Vale? Entre 36 y 34.5 más o menos debería ser la zona en la que repose Waves contra el dólar. Entonces, más allá de eso, ya os digo, yo creo que el movimiento principal ya lo ha hecho. Ya más, ya la estuvimos siguiendo en su día. Ya hicimos unos buenos trades y es que insistir en ella me parece un poco perder tiempo para cortos. Pues bueno, vale. Pero más allá de eso, de verdad que he dado con lo que os cuentan por ahí que la podéis liar. Chiliz, pero contra Bitcoin. Bien. A mí en varios pares hay pares que me gustan más contra Bitcoin que contra el dólar. Y uno de ellos precisamente es Chiliz. Mira, TNT, un 90% Jube, 100% se ha disparado. Qué barbaridad. Tremendo. Ha reventado hasta la zona de resistencia, antiguo soporte. Hace bastante tiempo que no la veíamos. Y ahí, para arriba. Pero que tiene, es imposible poder vigilar todo. La tenía en azulito clarito, pero se me ha escapado, se me ha escapado. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, hemos dicho Chiliz. Vamos a ponerlo por símbolo. CHZ, aquí estamos. Está planito. Vale, hizo una serie máximos, ahora viene a apoyarse en la media de 200. Debería de seguir subiendo. ¿Vale? Debería de seguir subiendo y posiblemente la zona de 700 satosis la vuelva a tocar. ¿Vale? El objetivo, el objetivo, ahora es consolidar un poco la zona. Debería estar. Veis que aquí, como subió, cayó, hizo... Pues ahora este seguramente va a hacer un movimiento muy similar. ¿Vale? Tendrá que tontear bastante en esa zona. Chiliz es así. Poca leche más. Ahora mismo el soporte se lo está dando a la media de 200, pero si buscas un soporte un poquito más fuerte, lo vas a encontrar en la media de 100 con este vértice que tenemos aquí. ¿Veis? Este apoyo y esta resistencia. Pues la zona de 550 aproximadamente es el soporte un poquito más sólido que pueda tener. A partir de ahí, si bajase a esta zona, sería una buena compra para luego volver a engancharle. Pero eso ya depende un poco de la estrategia de cada uno. Objetivo de este movimiento, para mí. ¿Vale? Yo creo que va a ser esta zona otra vez de máximos tendrá que volver a por ella a la zona de 700. Que no es mala cosa. Es decir, de dónde estamos. Si no baja más, ¿vale? Es un 15% 16. Está bastante bien. Si consolida más tiempo, su objetivo estar aquí arriba, ¿vale? Estar en 770. Aproximadamente. ¿Qué más tenemos? Cirrus. Cirrus ya lo vimos el otro día, pero bueno, vamos a ver la otra vez. No pasa nada. Si es por ver, que se vea. Y ahora quiero ver Cardano también. ¿Dónde estamos? No la veo. Estoy ciego. Está bajando un 5,72. El problema de estos, igual, lo de siempre, ¿no? Pues que no tiene histórico. Ahora, si quitamos el logarítmico, bueno, vemos que el movimiento prácticamente se viene a los mínimos. No llego a los mínimos. Pero casi, 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 casi. Entonces, bueno, ahora está intentando recuperarse. Media de 100 rota. Tenemos que ver que se han producido mogollón de cruces, ¿vale? Y vuelvo a lo de siempre. Esquema típica del Spanish. ¿Vale? Entonces, es línea de tendencia rota, ¿sí? Aunque nos vayamos para arriba, ¿vale? Sigue estando más larga, pero bueno, para no volvernos locos. Cruce. Siguiente cruce. Y ahora va a producirse otro cruce positivo. Pero bueno, creo que hasta la media de 200 puede llegar. En cualquier rebote que haga aquí el RSI, llegar a la media de 200. Pero ya que pase de ahí, es pura intriga. ¿Vale? Pura intriga. El movimiento, vuelvo a insistir. El movimiento ya lo ha hecho. La entrada estaba aquí. Ya nos lo dijo Loring One. ¿Vale? Entrada estaba aquí. Teníamos la línea de tendencia. Teníamos entrada. Teníamos siguiente cruce. Pues a partir de ahí es donde había que haber entrado. Ahora ya, pues... ¿Qué haga más? No lo sé. Dependerá de fundamentales y dependerá de otras cosas. Por técnico, desde luego, ha hecho ya el movimiento. Reposo a la media de 100 estaría bastante bien. ¿Vale? Un reposo y un cruce aquí. A este cruce, a la media de 50, a la media de 100. Pues bueno, podría ser una entrada para volver a ir a por la media de 200. Más allá de eso. Cardanito, 2.16. Está en la línea de tendencia. A ver lo que decíamos. Si la pasa, se irá a 1.50. ¿Vale? Si no la pasa, pues... Y de momento está intentando ahí que sí, que no, que no, que sí. Pero lo bueno que tiene es que está peleando en la zona. ¿Vale? O sea, no ha dicho... ¡Way! Que me voy para abajo. Como suele hacer. ¿Veis? Como hizo otra vez. Esta vez. ¡Way! ¡Adiós! ¿Veis como hizo esta vez? ¡Way! ¡Hasta luego, Lucas! Entonces, ahora aquí, bueno, pues se está manteniendo en la zona. ¿Vale? Vamos a darle un pequeño plus de confianza. Pasó la media de 100. Se apoyó en ella. Fue para arriba. Línea de tendencia. Bueno, pues otra vez a la zona de la media de 100. Otra vez para arriba. Está rompiéndola. Hoy. ¿Vale? Vamos a ver si mañana confirma por fuera. Con claridad. ¿Vale? Por lo menos una vela como esta es por aquí fuera. Y ya está. A partir de ahí, pues bueno, estaría bastante, bastante bien poder coger una entrada. Pero una vez que se produce. No adivinemos, porque podemos estar aquí y mañana hacer para abajo. ¿Vale? ¿Qué más tenía por aquí? KLV. KLV. ¿Dónde estás? KLV. Aquí. Piri, pipi, pipi. Vale. Joder, es que me estáis diciendo cosas que ya han hecho el movimiento. Es decir, KLV efectivamente ya ha hecho el movimiento. Ahora puede tontear aquí. ¿Que puede irse más tú de mono un poquito? Sí, pero un poquito. O sea, en lo que es la entrada. ¿Vale? Y volvemos a lo de siempre. ¿Veis? Línea de tendencia. Uno, dos, tres, cuatro. Ruptura. ¿Qué nos dice Lolling One? Entra. ¿Qué nos dice luego el cruce? EMA 20. La naranja con la morada. Cruce. Venga, sigue. Parron, para arriba. Aquí hemos tenido el cruce de la 20 con la 100. También. ¿Vale? Y sigue para arriba. ¿Puede subir algo más? Puede subir algo más. Tiene un montón de volumen. Tiene un montón de volumen. Pero el movimiento está hecho el principal. ¿Sabes? Es decir, no, es que está subiendo mucho. Voy a entrar ahora. FOMO. Eso se llama FOMO. Me quedo fuera. Se me escapa. Y cuando llega aquí, te quedas pillado. Y hace de repente, patapum. ¿Vale? Entonces, para eso se... Es que el análisis técnico no vale para nada. Ti, 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 ti. ¿Vale? Entonces, esto es así. Es que no... No hay más. No hay tutía. ¿Vale? Movimiento. Completamente desgastado. Que puede aquí hacer unos dientes de sierra. Sí. pero, ¿qué esperaría yo? ¿Vale? Si te gusta KLEV, por ejemplo, estás en KLEV y dices, me gusta, ¿qué podríamos esperar? O que hago una banderita aquí por encima de la media de 200 en esta zona ¿Vale? Veis que fue un apoyo, una vez otra vez, ¿vale? O, inclusive, si en un momento dado, imaginaos que se va al carajo vamos a ver esta línea de tendencia que se nos brinca hasta aquí o hasta donde sea, que en un momento dado aquí va a tener un rebote si o si, si le quieres pillar un trade, o la media de 100, o la de más 20 en cualquier momento puede tener un rebote ¿Vale? Puntos de rebote, vamos a buscar confluencias que sean interesantes, pero más allá de eso, ya os digo, vuelvo a repetir el movimiento principal, que oye, ha sido poco, ha sido solamente un 88%, pero ya lo ha hecho ¿Vale? ¿Qué más tenemos? EGLD Este es de Julián, a ver Julián si no te tengo tirada de las orejas Seguro que te has reído EGLD Venga, aquí está Piri, pipi, pipi A ver, el doble ¿Vale? Pues, a ver Tiene margen de subida Efectivamente, eso está Eso está bien visto, tenemos una línea de tendencia Principal Después de, bueno Aquí tuvimos Una línea de tendencia que Cumple lo de siempre, 1, 2, 3, 4, 5 toques Ruptura con señal y se fue para arriba Luego, otra, aquí tenemos En este corto espacio de tiempo Toque, toque, toque Igual, tenemos una línea de tendencia Con ruptura, señal y señal ¿Vale? Y en el principal Tenemos toque, toque Ruptura Señal Cruce de medias 1 Cruce de medias 2 Cruce de medias 3 Todos cruces de medias muy positivos Ahora bien Que tenemos al RSI Digamos, como digo yo muchas veces Cargando el tirachina Se está en horizontal Haciendo dientes de sierra ¿Vale? Mientras reposa un poquito Y coge volumen en la zona Posiblemente Quiera venir a atacarse ¿Vale? La línea amarilla Que tenemos aquí Que es la media de 200 Desde donde estamos A la media de 200 ¿Cuánto tenemos? Tenemos un trade del 17% aproximadamente Pero Pero Posiblemente se vaya Más arriba Porque es el objetivo De consolidar esta zona ¿Vale? Es intentar irte más arriba ¿En qué momento? Ay amigo Eso es la historia Pero bueno En principio Tenemos un primer apoyo A la EMA20 Y puede estar haciendo Ondas Hasta que le dé la gana Si hacemos una pequeña medición De esta caída ¿Vale? De este máximo A este mínimo ¿Vale? Obviando esa pedazo de mecha Que hizo Tenemos el TP1 Lo tenemos en la zona De 235 A 250 Y el TP2 Que puede ser interesante En este caso Si se le ocurra más En la consolidación A 314 ¿Vale? Así que bueno Bien visto Bien visto Así que no te voy a echarla por ahí A ver si me voy a tener que castigar Como buen alumno Pues lo ha visto bien Efectivamente Pues está cargando pilas Para poder intentar romper esta zona De resistencia Que bueno La tengo yo aquí un poquito gordota Gordota Es un poquito más fina Pero bueno Un poco Más o menos aquí Vamos a estrecharlo un pelín ¿Vale? Y además Bueno Tenemos la media de 200 ahí En confluencia Pues un primer toque Un trade del 15% Más o menos Porque como lo tenemos Medio un 17 Como un 15 Incluso si quieres un 14 Da igual Pero ahos que yo con un 10 Estaría más que contento Pues bueno Eso ya cada uno Cada uno Ya sé que yo soy El tonto El 10% Pero más vale pájaro en mano Que 100 volando Entonces bueno Cualquier toque aquí Posiblemente tenga un retroceso otra vez Y luego ya pueda romper Si el mercado sigue bien Tiene chicha para poder hacerlo Más que de sobra Ya está Ya está Vamos a terminar con visión Que no sé que estará haciendo Vamos a ver que está haciendo El bichín por aquí Tenemos una velita verde Verde que te quiero Verde A ver En cuatro horas Bueno Hemos terminado esta vela Ahora ha terminado en indecisión Pero ha terminado por encima De la media de 50 en cuatro horas Y ahora quiere consolidar La siguiente vela Vale De la cual lleva 30 minutos Pues claro Lo que llevamos de vídeo 29 minutos justo Eh Quiere Intentar romper Esta línea verde Es la que tenemos que intentar romper Y cerrar por encima De verdad que es Es importante Eh Pero bueno Si hubiese una ruptura Mejor ¿Qué pasa? Que tenemos que esperar A que Los futuros del CME Abran 46.365 Estamos abriendo un gap Eh Estamos en 46.467 100 pavos Tampoco es nada No creo No es un gap Es un gap de un instante De hacer pim pam Toma la casitos Vamos a ver qué tal Eh Con qué ímpetu Y con qué ganas abren En principio Eh Habíamos hecho un retroceso Para cerrar el gap Y estábamos rebotando Cualquier Eh Puede Puede abrir Simplemente para venir A apoyarse en la media de 50 ¿Vale? Y seguir Vamos a ver de qué forma abre Eh Yo creo que en principio Podremos seguir a la alza ¿Vale? Pero no me extrañará tampoco Ningún apoyo Un apoyo En la media de 100 De 4 De la estoy hablando ¿Vale? A partir de ahí Eh Bueno pues Eh Fuerza y Y ganas para arriba Que tengamos una buena semana Que el cierre semanal Que hemos estado viendo Sea un poco más positivo Del punto en el que estamos A ver qué tal se da Eh Sobre todo por cerrar Por encima de estos apoyos Que tuvimos aquí Que no nos hagan de resistencia Nuevamente Ya nos hicieron ¿Veis? Aquí Esta semana Hemos cerrado por encima Joder Pues a ver si esta siguiente No los vamos a perder Estaría bien Eh Confirmar por encima de ellos Para la semana que viene Intentar atacar La parte superior de este canal Y irnos Si Dios quiere Y tiempo acompaña Ni la pasta también A la parte superior De este canal gigantesco De la pauta plana A los 72.000 Eso es lo que nos molaría Rompiendo Este jodido RSI Que nos tiene ahí Un poquito Atascaditos Así que bueno Vamos a ir viéndolo A lo largo de la semana Y bueno Como Dios siempre ¿Vale? Tener esa precaución Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao Chao No Depending No 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 CC por Antarctica Films Argentina